Antibanda! Hola, ¿cómo va? Nosotros somos Antibanda de Uruguay. Somos una banda de punk. Y bueno, estamos muy agradecidos de ser parte de esta radio. Vamos arriba. Antibanda empieza en el 2013. Somos un duodo de punk. El KB toca la guitarra y canta, y yo toca la batería. Venimos haciendo esto desde este año y hemos tenido la posibilidad de tocar en 23 países ya, desde México para abajo, casi todo Latinoamérica y también partes de Europa y África. Nosotros somos un dúo de punk porque consideramos que no necesitamos ser más para poder hacer ese estilo de música. El KBDD es la señal de la guitarra en dos a través de un pedal y lo más grave va el equipo de bajo. Entonces cuando tocamos nosotros se escucha la guitarra y el bajo al mismo tiempo. Y bueno, nada, yo solo le pego las cosas y ahí vamos haciendo punk rock pero al estilo dúo. Bueno, nosotros es la cuarta vez que vamos a estar tocando por Centroamérica. En esta gira vamos a hacer los seis países desde Guatemala hasta Panamá. Empezamos hoy en Guatemala, mañana hacemos El Salvador y el domingo en Honduras y el viernes que viene vamos a estar en Nicaragua, el sábado en Costa Rica y el domingo en Panamá. Venimos a presentar el tercer disco que es Gatillazo Fácil, que ya está en Spotify para escuchar, para cualquier persona y en todas las redes sociales nuestras. Y bueno, nada, esperamos que sea una fiesta como ha sido siempre que hemos venido a Centroamérica y la hemos pasado genial. Bueno gente, nos vemos este sábado 13 de julio a partir de las 8 de la noche en Amón Solar. 3.000 colones sale en la entrada. La revuelta presenta el show de América Subaca junto con Antibanda. Punto Conflicto, pacífica y a razón de nadie. Nos vemos ahí gente. Nos vemos gente, a no faltar. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta.